Venezuela y México se enfrentaban en Houston para definir el primer puesto en el Grupo C de la Copa América Centenario, una posición que podría implicar evitar un enfrentamiento con Argentina en los cuartos de final. Con un claro dominio del balón, la Vino Tinto se fue arriba en el minuto 10 con una acrobacia de José Manuel Velázquez tras un tiro libre. El tri creció en juego y logró llegar al área chica rival sin alterar el marcador. El complemento estuvo marcado por una intensa dinámica de idas y vueltas para ambos equipos. En el 80, México logró la paridad por medio de Jesús Corona, acabando con el invicto del guardameta venezolano Daniel Hernández. No habría tiempo para más. Con el empate, los dos seleccionados quedaron con 7 puntos, pero México amarró el primer puesto por mejor diferencia de goles.